La Organización Protectora y Defensora de los Animales Perritos Crew Buenos Aires denunció ante el Organismo de Investigación Judicial la muerte de un perro en este cantón. Según indicaron, la denuncia la recibieron por medio de su página en Facebook, le dieron seguimiento y corroboraron que en efecto se estaba presentando el maltrato animal. Estos defensores manifestaron que el can fue encontrado el lunes anterior colgando en un matorral. Perritos Crew, como un grupo que defiende los derechos de los animales y procura el bienestar animal en nuestro cantón y en toda la zona sur, repudia enérgicamente el acto ocurrido ayer aquí en la zona de Buenos Aires, el cual recibimos un reporte de una persona que sigue nuestra página, donde nos comentaba, enviamos un compañero para corroborar la información y dándonos cuenta que era verdad, acudimos a las instancias correspondientes a poner las denuncias, sabiendo que hay una ley en nuestro país que defiende los derechos de los animales y por tanto estamos aquí alzando la voz por ellos. Una vez que interpusimos la denuncia ante el OIJ, queremos instar a la población en general que si tiene alguna información, por favor nos la haga llegar, ya sea por medio de la página de Perritos Crew Buenos Aires en Facebook o por medio de las instalaciones del OIJ. Esto es muy importante para poder dar con las personas que cometieron este acto atroz contra este animalito. Es un alma inocente y no podemos permitirlo. El perrito estaba en buenas condiciones, creemos que tenía dueño, no sabemos si se trata de una venganza o si sería el dueño propiamente que lo hizo. El perrito estaba castrado y como lo dije, estaba en buenas condiciones, estaba gordito. El caso está en manos del OIJ que ya hace las investigaciones correspondientes. Se nos ha dado una capacitación a nivel general del OIJ para efectos de llevar a cabo las investigaciones por denuncia o por asuntos de oficio respecto al maltrato animal. El día de ayer recibimos una información y una denuncia formal respecto a un can, un perro que fue maltratado y fue ahorcado, por lo cual nosotros procedimos con las diligencias correspondientes de inspección, verificación de los hechos y en este momento nos mantenemos atentos a más información para verificar si hay responsables del hecho y someter un proceso en la fiscalía contra estas personas. La organización espera que den con él o los responsables del maltrato hacia este perrito.